Es uno de los oficios más anónimos, pero ahora alzan la voz. Cerca de 34.000 recolectores de basura se dirieron al paro nacional. Tienen que trabajar, como le digo, 12 horas diarias para ganar 250 en el mes. Y nos lo vamos a levantar mientras no tengamos la seguridad de que los trabajadores van a ganar los sueldos que estamos solicitando. ¿Cuánto es esta solicitud? 700.000 pesos líquidos a los choferes, 450.000 líquidos para los auxiliares y 300.000 para los barregores y los que mantienen los jardines. El problema es que la mayoría de los trabajadores del sector está empleado en empresas que a su vez son contratadas por los municipios. ¿A quién dirigir entonces el reclamo? Para el gobierno es un problema de las comunas. Y esperamos que quienes son los llamados a celebrar esos contratos, a licitar como son los alcaldes, puedan tener la actitud que corresponde activa y no tratar como Poncio Pilatos de lavarse la mano y tirarle la responsabilidad a quienes no corresponden. Por supuesto tenemos que hacernos responsables. Nosotros queremos ser parte de la solución. No estamos diciendo ni desembarcándonos respecto a una responsabilidad y de un servicio que es municipal. Pero los alcaldes sostienen que es el gobierno quien no debe desentenderse. Los trabajadores dicen que ambos tienen responsabilidades. Y responsabilidad compartida ya que los alcaldes no tuvieron la suficiente preocupación con los recolectores. O sea, si nosotros estamos trabajando 12 horas diarias es porque alguien lo permite. Hoy día quienes tienen que fiscalizar, ¿no es cierto? El trato laboral, la relación laboral es el Ministerio del Trabajo y eso no se ha hecho. El ministro del Trabajo, Juan Carlos Jovet, se reunió por más de cuatro horas con los dirigentes. Al principio caras alegres. Luego de la reunión prefirieron caminar y hacer su última declaración de la jornada en la CUT. Hoy día, a pesar de que hubo una reunión con el ministro, las declaraciones que salieron últimamente de parte del Estado no nos llevan a mantener el paro hasta que la actitud del Estado cambie hacia nosotros. Una demostración de fuerza de un gremio que se siente postergado y cuya acción tiene efectos inmediatos en la ciudadanía. Sebastián Fuentes, CNN Chile.